Ángel Aguilar celebra el cumpleaños de su papá junto a su esposo. Luego de una luna de miel a bordo de un lujoso yate en Los Cabos, Baja California, los famosos se unieron a la familia Aguilar para celebrar el cumpleaños de Pepe. En videos recientemente compartidos por el artista, se puede apreciar que viajó para reunirse con su familia, pues se observa a su esposa y sus dos hijas junto a él cantándole las mañanitas, además de otro clip en el que se muestra la felicitación por parte de su reciente yerno Cristian Nodal. Recordemos que Ángela y Nodal contrajeron matrimonio el pasado 24 de julio en una lujosa hacienda ubicada en el estado de Morelos y el evento se llevó a cabo en compañía de sus familiares y amigos más cercanos.